A mí me gusta cantar Si hay alguien que no le gusta, mejor que se haga pa' allá Si hay alguien que no le gusta, mejor que se haga pa' allá Si hay alguien que no le gusta, mejor que se haga pa' allá Y si alguien le molesta, por mi bien puede llorar Me gusta tener mi moza, por si peleo con mi esposa Me gusta tener mi moza, por si peleo con mi esposa La mujer cuando está brava, por Dios que no suelta nada En cambio llega la otra, que suelta y sin se la goza En cambio llega la otra, que suelta y sin se la goza Me gusta el caballo grande, no importa que a Dios no ande Lo importante es que se mueva, cuando la escuela le mande Me gusta el caballo grande, no importa que a Dios no ande Lo importante es que se mueva, cuando la escuela le mande Lo importante es que se mueva, cuando la escuela le mande Y esto está dando y dicen que no, que está sonando Si que es bueno a la morena, oye Messi que le gustó Por eso yo le traigo este limón Y está sonando suave, que chévere, que tal y está sonando suave Que chévere, que tal y está sonando suave Me gusta el caballo grande, no importa que a Dios no ande Lo importante es que se mueva, cuando la escuela le mande Me gusta el caballo grande, no importa que a Dios no ande Lo importante es que se mueva, cuando la escuela le mande Lo importante es que se mueva, cuando la escuela le mande Gracias por ver el video.